En escasos dos días este vídeo, subido por Líneas Romero a Facebook, casi alcanza las 20.000 reproducciones. Y es que no todos los días una ballena emerge de forma tan espectacular en aguas tan cercanas a la costa. Exactamente lo hacía en el sur de la isla, en pleno centro de Playa Blanca. El barco Cala de San Vicente de la Naviera Lanzaroteña. Y Graciosera era testigo de excepción de esta maravilla de la naturaleza que vuelve a demostrar la gran biodiversidad de nuestras aguas.